Todos los juguetes que te imaginas ya están en Casa Pastora Juguetón. Todos los que anuncia la tele y muchísimos más. Y este año además inauguramos Juguetón Futuré, el último en tecnología. Todo tipo de juguetes teledirigidos, drones, helicópteros, la guerra de las galaxias... Ven a recoger tu libro catálogo. Es gratis y en él se encuentra además la carta para los reyes magos. En Casa Pastora Juguetón puedes apartar todos los juguetes y así no te quedas sin ellos. Ah, y algo muy importante, todos nuestros juguetes tienen un descuento que va desde el 10 al 70%. Sácate gratis también nuestra tarjeta VIP. Con ella tienes todo el año muchas ventajas. En Sanlúcar Juguetón, en calle Castelar número 11 y en carretera de Chipiona Polígono Las Palmeras. Ah, y en Santo Domingo 41 Juguetón Fiesta. Ellos también pueden soñar, ellos también pueden sentir, cada vez más cerca el olor de la Navidad. En Sanlúcar Juguetón, en Casa Pastora Juguetón, en Casa Pastora Juguetón. Llega siempre a juguetón Ningún niño sin juguete Ningún niño sin jugar Que los magos del oriente Llegarán hasta su hogar Ellos también ubicarán Las figuras en el Belén Las uvejas con el pastor La burra y el buey El 6 de enero madrugarán Y buscarán por la habitación Con los ojos llenos de luz Llenos de ilusión Ningún niño sin juguete Ningún niño sin amor Que la magia de los reyes Llega siempre a juguetón Ningún niño sin juguete Ningún niño sin jugar Que los magos del oriente Llegarán hasta su hogar Hola muy buenas noches Bienvenidos un programa más Al tablero de juguetón El tablero que todas las semanas Estáis esperando con tanta ansia Y ya estamos aquí Ya llegó el viernes Y de nuevo pues ya tenéis la oportunidad De llamarnos Y de concursar con nosotros Ya sabéis llamar al 856-1350-00 Para poder conseguir ¿Qué premio? Porque yo sé que algo ya os oléis Sobre el premio que vamos a tener esta noche Pero bueno, para eso Lo estamos viendo ahí en pantalla Avipo, tu perro volador Dormilón, muy suavito Y muy blandito por supuesto Sticker, dispenser, minions Que son sellos de caucho Y madera Además de traer pues rotuladores Y un surtido príncipe navideño De la prestigiosa marca La Rondeña Ese es el premio de esta noche Para el que gane Al final de nuestro programa Que para eso ya sabéis que tenéis que llamar A ese teléfono que estamos viendo en pantalla Y dicho ya esto Y presentado nuestro premio de esta noche Quiero empezar pues presentando ¿A quién? Pues a nuestros ayudantes A mis ayudantes Y bueno Y a los que os ayudarán también a vosotros Los que nos llaméis a lo largo de esta noche A ver, tengo aquí A un chico y a una chica Que tenían muchísimas ganas de estar aquí Que ya por fin empezamos nuestro programa Y ya vais a poder hablar por fin por el micrófono ¿No? Muy buenas noches ¿Cómo te llamas tú? Cristian Cristian Tenías muchas ganas de venir ¿No Cristian? Sí ¿Sí? Desde el año pasado Con tantas ganas de venir aquí Para ayudar a los niños A que se lleven el premio ¿No? Sí Me han dicho un pajarito ¿Sí? ¿Nos ves todas las semanas tú o qué? Sí ¿Sí? ¿Y qué? ¿No tienes suerte en eso de entrar? ¿Cuántas llamadas haces tú a lo largo de la noche? Cristian ¿Más o menos? Muchas ¿Muchas cuántos son? Más o menos A ver Dime Cien Cien por lo menos Cien por lo menos Cien por lo menos Bueno pues a ver Va a ver tu compañera cuántas veces llama ¿No? ¿Sí? A ver tenemos aquí a una chica Que yo no sé si serán primos, hermanos A ver que ellos lo digan ¿No? Muy buenas noches Hola ¿Cómo te llamas tú? Natalia Natalia ¿Y Cristian ¿Qué te toca a ti? ¿Hermano? ¿Primo? Primo Primo ¿Y cómo se llevan estos dos primos? Bien ¿Bien? ¿Alguna peleilla y eso? No Nada ¿Todo muy bien? Sí Oye Natalia ¿Y qué? ¿Estás nerviosa por haber venido a la tele? No Nada ¿no? No Tú sabes Porque yo sé que tú no sigues todas las semanas ¿Cómo va esto de las llamadas y demás? ¿No? Sí ¿Sí? ¿Tú te atreverías Ya que tienes el micrófono A recibir la primera llamada de la noche? Sí ¿Sí? Pues venga A ver cómo lo hace de bien Natalia Hola, buenas noches ¿Hola? Hola ¿Cómo te llama? Hola ¿Cómo te llama? Me llamo Daniela Daniela ¿Y tus apellidos? Daniela ¿Y tus apellidos? ¿Tus apellidos? ¿Perdón Daniela? Díaz de Terán Muy bien ¿Cuántos años tiene? Diez Diez años ¿En cuál colegio estudias? ¿En qué colegio estudias? Daniela ¿En qué colegio estudias, Daniela? ¿Qué ha dicho? A ver, dime En el Virgen de la Caridad Virgen de la Caridad Oye, Daniela ¿Y qué le vas a escribir este año a los reyes? ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué has escrito en la carta? Una Nintendo ¿Una Nintendo? ¿Te gusta jugar a ti a la Nintendo, Natalia? Sí ¿Sí? A ver, ¿qué le quieres preguntar tú a Daniela? ¿Qué sin natura te gusta más? A ver ¿Qué sin natura te gusta más? Matemáticas Matemáticas Bueno, pues a ver si en el tablero tenemos alguna pregunta de matemáticas que sé que sí y te toca, ¿no? Sí A ver Pues elige Este en la casilla y tablero Daniela A1 A1 A ver ¿Cómo se llaman los animales que no tienen columna vertebral? Muy bien A ver Invertebrado Pues muy bien No ha sido de matemáticas, Daniela pero lo has hecho muy bien, ¿no? Muy fácil por lo que veo ¿No? Sí ¿No te ha resultado difícil? Pues genial Estás dentro del concurso y tienes opción a llevarte el premio de esta noche, ¿vale? Vale Muchísimas gracias por llamar Daniela Muchas gracias Gracias Hasta luego Adiós Bueno, pues muy bien La primera pregunta, ¿no? A ver ¿Cómo? ¿Qué me cuentas? Que es de mi amiga Es tu amiga Y bueno, oye ¿Ya no te ha saludado ni nada? No sé Se la habrá pasado con los nervios, ¿no? ¿Sí? A ver, Cristian ¿Te atreves a recibirle la segunda llamada? Sí ¿Sí? Venga, pues todo tuyo A ver Hola, buenas noches ¿Cómo te llaman? Hola Hola ¿Cómo te llamas? Hola Primero, ante todo Baja un poquito el volumen del televisor, ¿vale? Hola Porque si no, no nos vamos a entender muy bien ¿Vale? Hola Vale A ver A ver si ahora nos entendemos Hola ¿Cómo te llamas? Buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Juan Antonio A ver ¿Lo puedes repetir? A ver Dime Juan Antonio Muy bien ¿Y los apellidos? Juan Antonio Necesito que me escuche García Guerrero Vale García Herrero A ver ¿Qué signatura te gusta más? Guerrero Guerrero Vale Juan Antonio Escúchanos por el teléfono, ¿vale? No por la tele Si no va a ser un poco difícil Que nos entendamos ¿Vale? A ver Juan Antonio Te va a hacer una pregunta Cristian, ¿vale? Vale Venga ¿Cómo se llama tu mejor amigo? Matemática Matemática se llama su mejor amigo Te preguntaba Cristian, Juan Antonio ¿Cómo se llama tu mejor amigo? A ver ¿Tu mejor amigo? No se entera Cristian ¿Te parece, Juan Antonio, que pasemos ya al tablero? Mejor Mejor ¿Por qué? ¡Ah, sí! Porque parece que va a ser un poco complicado Así que elígenos una casilla, Juan Antonio E5 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 El color azul, Cristian A ver ¿Cuántas patas tiene una jirafa? A ver Juan Antonio 4 4 4, claro Muy bien, ¿no? Oye, ¿te gustan los animales, Juan Antonio? Si te gustan, pues te han traído suerte en esta ocasión Muchísimas gracias por llamar, Juan Antonio ¿Vale? Y quédate con nosotros hasta el final del programa Para ver si te llevas el premio de esta noche ¿Vale? Muchísimas gracias y mucha suerte Mucha suerte Bueno, Cristian, yo no sé Si tú quieras repetir eso Porque al final No hemos tenido oportunidad de que hable ¿Tú te atreverías a recibir la otra? ¿O se lo dejamos a Natalia? Venga Pues Natalia Hola Hola, buenas noches ¿Tenemos llamada? Parece que sí, ¿no? Hola Hola Buenas noches Hay llamada Hola Hola A ver A ver Hola 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 Ahora sí Ahora parece que no hay ningún problema Hola Muy buenas noches ¿Cómo te llaman? Marta Marta ¿Cuántos apellidos? Marta ¿Cuáles son tus apellidos, Marta? Gautista Selma ¿Lo hemos copiado? Gautista Selma Bautista Selma Bautista Selma Bautista Selma A ver Bautista Selma Sí Selva Oye, necesitamos que bajes un poquito el volumen del televisor, ¿vale? Y nos escuches por el teléfono Que eslo un poquito el teléfono ¿Vale? Vale Venga, pues muchas gracias ¿Cuántos años tienes? Seis, siete 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 años ¿Cuál asignatura te gusta más? ¿Cuál es tu asignatura favorita? A ver Cuéntame ¿Cuál asignatura te gusta más? Lengua Lengua Bueno, pues a ver si tenemos suerte, ¿no? A ver si te toca una pregunta de lengua A ver, cógeme una casilla A ver, Marta ¿Qué? Dime una casilla La B3 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 El color verde Muy bien, Marta A ver ¿Verdadero o falso? La lagartija no es un reptil ¿Verdadero? A ver ¿Verdadero o falso, Marta? La lagartija no es un reptil ¿Verdadero? 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 Piénsalo bien, Marta A ver ¿Verdadero? Falso Muy bien, falso Claro, la lagartija es un reptil, Marta ¿Verdadero? Pero de todas maneras lo has hecho muy bien ¿Verdadero? No te preocupes Que puedes optar a llevarte el premio de esta noche ¿Verdadero? Ese que estamos viendo en pantalla Que lo recordamos a todos Vipo Una Una Sticker dispenser de Minionios De sellos De caucho de madera Que además trae rotuladores Y ese surtido de Príncipe La Rondeña ¿Verdadero? ¿Te lo llevas? Muchas gracias, Marta, por llamar Te doy Bueno Pues muy bien, chicos Muy bien para empezar Y ser la primera vez que venís a la tele, ¿no? Sí Muy bien, Natalia Bueno, vosotros qué tenéis pensado hacer en este puente? A ver, Cristian, tú que tienes el micrófono ya ¿Qué tienes pensado hacer? Yo hacer un portal de Belén Hacer un portal de Belén porque todavía no has decorado casa De Navidad Todavía no Te has puesto con mamá Bueno, pues en este puente Tienes que decorar casa Poner tu portal Y tu árbol si lo pones también Y además Que sepan todos vosotros Los que nos estáis viendo Que nuestras tiendas juguetón Todas nuestras tiendas Abren el lunes 7 En horario, pues, de tiendas normales Y el domingo y el martes En horario de mañana Únicamente la tienda de la calle Castelar ¿Vale? Así que le esperamos en este puente Que nuestras tiendas están esperándoles a todos vosotros Para vuestros catálogos O para recoger vuestras cartas Cristian, ¿tenemos otra llamada? Hola, buenas noches ¿Cómo te llamas? Hola Gonzalo Gonzalo Que le vamos a preguntar a Gonzalo Cristian ¿Qué juguete Es tu juguete Es tu juguete favorito? Muy bien A ver ¿Cuál nos has dicho Gonzalo? ¿Cuál es tu juguete favorito Gonzalo? Escuchamos ¿Lo escuchamos? ¿Lo entiendes tú Cristian? Lo que nos dices ¿El qué nos ha dicho Gonzalo? Los Minions ¿Los Minions nos ha dicho? Gonzalo ¿Nos has dicho los Minions? Sí ¿Sí? Bueno, pues entonces Te encantará el premio de esta noche, ¿no? El premio de esta noche A ver ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Vipo? ¿O esos sellos? ¿Y esos rotuladores de los Minions? A ver Los Minions Los Minions Bueno, pues a ver Si te lo llevas esta noche, ¿no Gonzalo? Vale ¿Tú llamas mucho? ¿Tú llamas todas las semanas? ¿O no? ¿Sueles llamar? ¿Nos tienes que ver? ¿Tú nos ves todas las semanas Y intentas entrar y participar aquí? ¿Sí, no? Sí Muy bien Claro Como tiene que ser, ¿eh? A ver, Cristian ¿Qué le vamos a preguntar a Gonzalo? ¿Más? Sí A ver ¿Quieres ya entrar en el tablero? Muy bien ¿Quieres ya jugar? ¿Seguro, Gonzalo? ¿Verdad, Gonzalo? Sí Pues ya sabes Elige una casilla La que tú quieras Tres Trece 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 Dime la frase contraria Con... Contraria A la... A mi perro come mucho Muy bien, a ver Gonzalo, la frase contraria, mi perro come mucho Mi perro come poco Muy bien, muy alto y muy claro Fácil, ¿no Gonzalo? O has tenido que pensar, yo creo que no, ¿no? No Pues muy bien, oye, nos habías dicho tus años Gonzalo ¿Cuántos años tienes? Seis Seis años, pues lo has hecho fenomenal para tener seis años Oye, a ver si te llevas el premio de esta noche Gonzalo, y te llevas esos Minions a casa Vale Vale, muchísimas gracias por llamar y por participar Y muchísima suerte Adiós Hasta luego A ti, guapa Bueno, Natalia, es tu turno A ver, que nos llamas ahora, ¿no? Sí Oye, Natalia, ¿tú has decorado ya también tu casa o no? No Tampoco, ¿lo vas a hacer este puente? Me voy a poner portable en nada más Ah, el portable en, ¿por qué? ¿el árbol no te gusta o qué? No, porque no me cabe No cabe Bueno, pues que entonces, que repones un árbol muy grande, muy grande en casa, ¿no? Sí Y no puede ser tan grande, claro Sí Bueno, pues entonces con el portal y ya sabes A poner el portal y ahí a Juguetón Porque yo me has dicho un pajarito que todavía no tienes la carta escrita Aunque sí pensaba que ahora me contaras un poquito Pero tienes que ir a Juguetón, que este puente estaba abierto Vale Vale Natalia, tenemos ya la siguiente llamada y el siguiente concursante Que seguro que está ansioso de entrar ¿Vamos a recibirle, no? Sí Hola, buenas noches, ¿cómo te llaman? Hola Hola ¿Hola? Alejandro Alejandro Parece que le da un poquito de vergüenza a Alejandro Que empezamos con un poquito de vergüenza Alejandro ¿Tus apellidos? A ver No Cuéntame ¿Cuáles son tus apellidos? Alejandro Mocosio Daza Daza O a ver El segundo lo hemos copiado, que es Daza Pero el primero No lo hemos copiado Alejandro ¿Tu primer apellido? Mocosio Mocosio Mocosio, muy bien ¿Qué te ha pedido para los reyes? ¿Qué te ha pedido para los reyes? ¿Qué le has pedido a los reyes este año? ¿Qué le has pedido a los reyes este año? Alejandro, te pregunta Natalia A la piscina de Chimovi A la piscina de Chimovi Anda, pues mira que bien Oye, Alejandro, ¿cuántos años tienes? ¿Tú? Cuéntame ¿Cuántos años? Seis Seis años A ver, Natalia ¿Qué le vamos a preguntar más a Alejandro? ¿Tiene ganas de jugar ya? Seguro que sí ¿Verdad, Alejandro? Sí A ver Una casilla Del color que tú quieras C2 B2 C2 Ah, no E2 Parece que dice, ¿no? C2 A ver C2 Muy bien Viviré Es un verano Un verbo Un verbo Un verbo En presente Pasado O futuro A ver, Alejandro ¿Viviré? ¿En qué está? ¿En presente? ¿En pasado o en futuro? Futuro Muy bien En futuro Futuro Muy bien, Alejandro Fenomenal Oye, ¿te lo han chivado por ahí O tú lo has acertado por ti mismo? A ver, dime la verdad Dime Me ha acertado Me ha acertado Pues entonces, fenomenal Hombre, porque digo Hombre, es que digo A ver si ahora Te van a decir algo Te van a ayudar Y vas a tener tú que compartir el premio Como te toque El premio para ti Que para eso lo has hecho muy bien ¿Vale, Alejandro? ¿Te gusta el premio que tenemos? A ver A ver qué nos dice ¿Te gusta, Alejandro? Gracias 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 Alejandro ya se quiere después Sí, muy bien Alejandro, pues muchas gracias por llamar ¿Vale? Y mucha suerte A ver si te lo lleva A vosotros también os gusta Porque yo lo sé, ¿verdad, Natalia? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Los Minions o Vipo? Vipo Vipo, ¿no? Claro ¿Y a mi amigo Cristian ¿Qué le gusta más? ¿Vipo? Vipo ¿Vipo también? Bueno, pues yo creía que me iba a decir El sticker de los Minions No Oye, ¿a ti qué te gusta Hacer los fines de semana y eso, Cristian? Jugar ¿Jugar? ¿A qué suele jugar tú? ¿Eh? A la pelota Con tus amigos Con tus padres A la pelota A la pelota ¿Con tus amigos? Sí ¿Sí? Oye, ¿y las notas cómo están yendo? Bien ¿Sí? ¿Cuándo te dan las notas? No sé ¿No lo sabes? Bueno A ver A ver si a nuestro siguiente concursante Le van también las notas como a ti, ¿no? ¿Sí? ¡Te lo he cogido! Cuando tú quieras A ver Muy buenas noches Buenas noches ¿Cómo te llamas? Sonia Rodríguez Adó Muy bien, Sonia A ver ¿Qué le vamos a preguntar a Sonia? Cristian ¿Qué rey mago Es tu El favorito? ¿Qué? ¿Cuál es tu rey mago favorito? Te pregunta Cristian ¿Cuál te gusta más? De los tres Baltasar ¿Por algo en especial? ¿Por qué se porta mejor? ¿O qué, Sonia? No Por nada de especial ¿Cuál es tu rey mago favorito Cristian? Melchor Melchor Bueno Volvemos otra vez A que nadie por ahora Le está gustando a Gaspar Que la semana pasada No teníamos a nadie Que le gustase a Gaspar Nada más que a una persona Que llamó ¿Tú te acordarás, no? Sí Oye ¿Qué le vamos a preguntar más a Sonia? A ver ¿Qué le vamos a preguntar más? ¿Qué equipo de fútbol es tu favorito? Bueno, a ver si le gusta el fútbol a Sonia, ¿no? Sonia, ¿a ti te gusta el fútbol? El Barcelona Sí Pues entonces parece que sí Entonces parece que ha acertado con la pregunta Bueno, Sonia ¿Y ya sabes qué vas a pedir este año por los reyes? Sí ¿Sí? ¿Qué le vas a pedir? A ver, cuéntame Un móvil Sí ¿Y después? ¿O no? ¿O el móvil? No Bueno, pues entonces Con eso El móvil nada más Con eso los reyes ya se portan bastante bien, ¿no, Cristian? Sí Sonia, ¿te parece ya que pasemos al tablero? ¿Tienes ganas de jugar? Sí Venga, pues dime una casilla, la que tú quieras B2 B2 A ver, Cristian ¿Cuál es el nombre del lugar en el que atracan los barcos? Muy bien A ver Puerto Muy bien, no te ha hecho falta ni que te dijese piénsalo bien Muy bien, Sonia Genial, a ver si te llevas el premio esta noche, ¿vale? Vale Muchísimas gracias por llamar, Sonia Adiós De nada Adiós Muy bien Oye, Cristian Ya que tienes el micro Y que eres un chico Yo creo que tú tienes que saber de qué voy a hablar Juguetón tiene una nueva sección Yo sé que tú lo sabes porque ya has ido a verla Cuéntame ¿Qué se puede ver en ella? ¿O para quién puede disfrutar de ella? ¿A quién le puede gustar? ¿Tú lo sabes? No ¿Tú no lo sabes? Yo sé que sí A ver, piénsalo bien ¿Te lo tienes que pensar un poco más? Los coches ¿Los coches? ¿Qué más? ¿Natalia sabe? A ver, Natalia ¿Qué puede ver en la nueva sección? La muñeca No Vamos a tener que dejar que estos niños piensen un poquito más Y cuando Los coches El helicóptero Muy bien, Cristian lo ha dicho muy bien ¿Cómo se llama esa nueva sección, Cristian? Juguetón Muy bien Pues como bien decía Cristian Tenemos una nueva sección Para todas aquellas personas aficionadas a las nuevas tecnologías Bien sean robots, coches teledirigidos, drones Todo en última tecnología Lo tenemos en nuestra nueva sección de juguetón Que sí que ya saben Si les gusta toda la tecnología Es su lugar ¿O no, Natalia? Sí Muy bien Tenemos una llamada que nos está esperando Yo no sé si les gustará esta nueva sección nuestra Vamos a preguntarle, ¿no, Natalia? Hola, buenas noches A ver Hola Hola ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Carlota Carlota ¿Tu apellido? Díaz Veteran Muy bien ¿Cuántos años tienes? Siete Siete años tienes, Carlota Carlota, y por curiosidad Tú nos estás llamando desde Sanlúcar Desde Rota, desde el puerto ¿De dónde eres tú, Carlota? Carlucas Desde Sanlúcar Hombre, porque yo sé que nos vende de muchos sitios Entonces ya por curiosidad A ver dónde nos veía Carlota ¿A sacar las notas bien en los exámenes? A ver Importante Sí Que los reyes ven todo, Carlota Sí, ¿no? ¿Ya tienes escrita la carta? Sí ¿Qué le vas a pedir? A los reyes Una Nancy Una Nancy ¿Te gustan las muñecas, la Nancy? Sí Sí Muy bien ¿Tienes la revista de juguetón? Sí Sí Muy bien A ver ¿Qué más? Perro o gato, mascota ¿Qué más te gusta? ¿Los perros o los gatos te gustan más? Carlota Los perros Los perros ¿Y tienes alguno en casa? Sí ¿Sí? ¿Cómo se llama? Yeico Yeico Bueno, pues muy bien, Carlota ¿Tienes ganas de jugar? Sí ¿Sí? Pues ya sabe Una casilla y un número Muy bien, Natalia El color que quieras Carlota Uno de Uno de A ver ¿Cuál es el sujeto de esta oración? El barco Navega 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 por el mar Bravo Barco Muy bien El barco Carlota Lo has hecho fenomenal Lo has hecho muy bien No has dudado en nada ¿No? ¿Cuál es tu asignatura favorita, Carlota? La asignatura favorita ¿Cuál es tu asignatura favorita? Plástica Plástica Pues te tengo que contar un secreto Porque la mía Cuando yo estaba en el colegio También lo era Así que entonces Seguro que nos llevaríamos Muy bien nosotras Dibujando y esas cosas ¿A ti también te gusta la plástica? Sí ¿Sí? Pues entonces tenemos suerte Carlota Pues entonces también El premio de esta noche ¿Te gustará muchísimo? ¿No? Con tantos rotuladores Y tantas cosas para dibujar Minions ¿Te gusta El premio? ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Vipo O los Minions? Vipo Claro Vipo gana siempre Vipo Yo no sé qué tendrá Vipo Que a todos los niños les encanta Bueno pues Carlota Muchísimas gracias por llamar ¿Vale? Y por participar ¿Habrá ¿Has decorado Tu casa? A ver Es que ya creo que Carlota se ha ido ¿No? No No A ver Que te quería hacer la última pregunta Natalia ¿Has decorado tu casa? Sí ¿Has dicho? Que si has decorado ya tu casa de Navidad Carlota Sí Te quería preguntar ¿Sí? ¿Y tu cuarto también? No No lo has decorado Bueno pues a ver si lo podemos decorar esta noche con Vipo ¿Vale? Muchas gracias lo dicho Y mucha suerte Para esta noche Bueno pues nosotros tenemos que hacer una breve pausa como siempre Pero ya saben solo estirar las piernas Que en unos minutitos volvemos con todos vosotros Si te gusta el juguete tecnológico En Juguetón Casa Pastora en Polígono Las Palmeras te espera Juguetón Futuro Juguetón Futuro es un nuevo espacio dentro de la mayor tienda de juguetes de la comarca Dedicado exclusivamente a esos juguetes que tanto apasionan a tus hijos Y también por qué no decirlo A muchos padres La guerra de las galaxias Drones de todos los tamaños y formatos Helicópteros Robot Aviones Coches teledirigidos Juegos de rol Mecanos Juguetes que emplean los últimos avances en electrónica de radiocontrol Y que despiertan la imaginación, la inteligencia y la destreza de chicos y mayores Recuerda, si buscas juguetes especiales Juguetón Futuro Porque el futuro ya ha llegado Estamos en Juguetón Casa Pastora Carretera de Chipiona Polígono Las Palmeras Sanlúcar El futuro ya ha llegado en Juguetón Ellos también pueden soñar Ellos también pueden sentir Cada vez más cerca el olor Que la magia de los reyes Llega siempre a juguetón Ningún niño sin juguete Ningún niño sin jugar Que los magos del oriente Llegarán hasta su hogar Ellos también ubicarán Las figuras en el Belén Las ovejas con el pastor La burra y el buey El seis de enero El seis de enero madrugarán Y buscarán por la habitación Con los ojos llenos de luz Llenos de ilusión Ningún niño sin juguete Ningún niño sin amor Que la magia de los reyes Llega siempre a juguetón Ningún niño sin juguete Ningún niño sin jugar Que los magos del oriente Llegarán hasta su hogar Bueno pues ya estamos de vuelta Aquí como os había prometido Solo unos minutos Y antes de seguir recibiendo llamadas Al 856-1350-00 Quiero volver a recordaros Que nosotros juguetón Abre sus tiendas En este puente ¿Vale? Para que todos vosotros Vayáis bien a recoger Vuestras cartas Que todavía no tengáis en casa Vuestro catálogo Juguetón Incluso pues haceros Vuestra tarjeta VIP ¿Qué es eso de la tarjeta VIP? Pues es totalmente gratuita Es esta tarjeta Que tengo aquí en la mano ¿Vale? Una tarjeta como decía Totalmente gratuita Que podéis adquirirla En todas vuestras tiendas Juguetón Y que os sirven Pues para acumular Numerosos descuentos Que podréis pues aplicar En vuestras futuras compras Así que Qué mejor manera Que ir a este puente A vuestras tiendas Juguetón Bien sea en la calle Castelar Calle Santo Domingo O aquí en la carretera de Chipiona Y haceros vuestra tarjeta VIP Si todavía no la tenéis Recordamos Lunes 7 Todas nuestras tiendas Abren en horario normal Domingo 6 Y martes 8 Nuestras tiendas De la calle Castelar Abren horario de mañana Así que Allí os esperamos A por vuestro catálogo Y a por vuestra tarjeta Juguetón VIP Cristian Tenemos otra llamada Es tu turno Y yo sé que estás deseando De recibirla ¿No? Sí ¿Sí? A ver A ver con quién vamos a hablar Ahora Hola buenas noches ¿Cómo te llaman? Hola Melania Perdona ¿Cómo te llamas? Melania Melania Muy buenas noches Melania ¿Y tus apellidos? También que es Melania Muy bien Muy bien Melania A ver Cristian ¿Qué le vamos a preguntar a Melania? Primero que le va a pedir a los reyes ¿No? Porque yo quiero saber ¿Qué le va a pedir a los reyes? Una Nancy Una Nancy Segunda Nancy de la noche ¿A ti te gusta jugar con la Nancy? Cristian No No te gusta ¿No? Tú eres más de coche Teredirigido ¿Alguna vez has jugado con alguna? Algunas veces ¿Tú tienes hermanas Cristian? No Bueno pues entonces por ahí te habrás librado de jugar más ¿O no? Sí A ver que le vamos a preguntar más a Melania ¿Qué quieres saber sobre ella? Cristian ¿Cómo se llama tu mejor amigo? A ver Melania ¿Cómo se llama tu mejor amigo? Pepe Pepe Oye yo quiero saber una cosa Melania ¿Tú en casa ayudas mucho a mamá y eso? Porque tú sabes que los reyes ven todo ¿Ayudas mucho a mamá? Pepe ¿Sí? ¿Tú haces tu cama y esas cosas Melania? Pepe ¿Sí? Bueno pues entonces vamos bien ¿Tú también haces tu cama Cristian? No No la haces Gofu pues eso los reyes apuntan todas esas cosas ¿Tú crees que lo habrá anotado o se le habrá pasado? No No lo sabes ¿No? Bueno vamos a preguntarle algo más a Melania ¿O quieres que juegue ya? ¿Qué asignatura favorita? ¿Cuál es tu asignatura favorita Melania? A ver Plástica ¿Plástica también? Sí Anda pues entonces estamos hoy de suerte A todo el mundo que nos gusta la plástica está entrando Y encima el premio de esta noche ¿Te gusta el premio de esta noche Melania? Sí ¿Cuántas cosas podrías hacer tú con él? ¿No? Ahí ¿Cuántas cosas podrías dibujar tú? ¿Con ese premio? ¿O no Cristian? Yo sí Bueno Melania ¿Quieres que juguemos ya? ¿Quieres participar? Sí Venga pues ya sabes Una casilla ¿Y un número? Y un número Una letra y un número ¿Y qué liga? A ver Melania ¿Qué se nos ha cortado? C4 C4 El color verde Cristian A ver ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas 24 horas Pues muy bien Melania Lo has hecho fenomenal A ver si te llevas el premio ¿No? ¿Qué te gusta más? A ver ¿Qué te gustaría más? ¿Vipo? Claro Lo que a todos les gustan más A todos los niños Pues Melania A ver si te llevas esta noche a Vipo ¿Vale? Y te puedes llevar esos súper rotuladores Y esos súper stickers De los Minions Para dibujar y hacernos dibujos a nosotros ¿Vale? Gracias a Dios Muchas gracias ¿Cuántos años tiene? Ya se ha ido Eso hay que preguntarlo antes Cristian ¿Vale? A ver Natalia La siguiente llamada Hola Buenas noches Hola 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 Buenas noches Hola Muy buenas noches ¿Cómo te llamas? Hola A ver ¿Cómo te llamas? Sara Sara ¿Sí? ¿Amiga tuya? Sara Dino tus apellidos antes que nada ¿Nos escucha Sara? Noriega Pecho Noriega Pecho Noriega Pecho ¿La conoces Sara? A Natalia ¿Por qué no sabes si te conoce? No No Pues entonces nuestra amiga Natalia Parece que no Lo hemos tenido suerte A ver ¿Qué le vamos a preguntar a Sara? A ver Por ejemplo ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Su mejor amigo? Vamos a preguntarle por su mejor amigo ¿No? ¿Cómo se llama tu mejor amigo? A ver Sara Claudia Claudia Oye Sara Oye Sara ¿Y tú has escrito ya tu carta? ¿Tienes tu catálogo ya en casa? Visto Pintado Y todo Todo redondeado Para señalarle bien a los reyes Lo que tú quieres ¿O no? A ver No Todavía no tienes tu catálogo Bueno Sabrás que este puente Abrimos nuestras tiendas Que tienes que ir a por él ¿No Sara? ¿Eh? Tienes que ir por nuestro catálogo Eso Bueno A ver Le dejamos una misión a Sara Para que cuando la semana que viene Nos llame Nos diga todas las cosas Y que nos diga por supuesto Que tiene el catálogo en casa ¿No Natalia? Sí ¿Cuántos años tiene? A ver ¿Cuántos años? Seis Seis años tiene Haz de coro y a tu casa A ver ¿Has de coro y a casa? No Todavía no Sara ¿Quieres que juguemos? ¿Tienes ganas de participar? Dime una letra y un número Pues venga Una letra y un número La que tú quieras B1 B1 El color rojo ¿Cuál es el nombre De la capital De España? De España ¿Cuál es la capital de España? ¿Sara? Padre ¿Cómo? A ver Piénsalo bien Madrid Muy bien Padre ¿Qué le estaba pidiendo? Ayuda a papá ¿Qué te ha pasado? Sara Cuéntame ¿Qué te ha pasado? Para tú decirme padre Le estaba pidiendo ayuda a papá ¿No? Que me he equivocado ¿Qué te ha equivocado? Bueno Pero tú no te preocupes Que aquí nos equivocamos todos Pero que de todas maneras Que lo has hecho muy bien Que entras dentro del sorteo Que no te preocupes Que puedes optar A llevarte el premio esta noche ¿Vale? Muchas gracias por llamar Sara ¿Te gusta el regalo? Seguro que sí Sí Yo creo que sí 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 Bueno Pues lo dicho Muchísimas gracias ¿Vale Sara? Y mucha suerte Quédate con nosotros hasta el final Para ver si decimos tu nombre ¿Vale? Adiós Vale Gracias A ti Adiós Hasta luego Bueno Pues entonces parece que el premio de esta noche Tiene mucho éxito ¿No Natalia? Esta noche lo siento Pero vosotros no podéis optar a él La semana que viene Sí ¿Vale? Oye Si te volviese a preguntar Yo no sé si se te habrá olvidado ¿Cuál era la nueva sección? ¿Qué podíamos ver en esa nueva sección? De juguetón ¿Cristian? Drones, coches, teledirigidos Muy bien Helicópteros Vamos que ahora se te ha quedado grabado Estupendamente ¿O no? ¿A ti te gusta mucho esa sección? Sí ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta? De ella Los drones, los helicópteros, los coches Los helicópteros Los helicópteros Pues ya sabes A escribiros la carta ¿Vale? Tenemos una llamada Cristian ¿Todo tuya? Hola, buenas noches ¿Cómo te llaman? A ver María María López Fuentes María se llama Cristian ¿Qué le vamos a preguntar a María? ¿Cuántos años tiene? Siete Siete años Y a ver ¿Has escrito ya la carta, María? Sí ¿Sí? ¿Qué le vas a pedir? Cuéntanos Una Nancy Una Nancy Otra Nancy Nunca nos salen las Nancy Esta noche nos salen todas Eso siempre pasa Igual que a la gente No le gusta a Gaspar Pues esta noche es la noche De las Nancy Cristian ¿Qué te parece? ¿Qué le vas a pedir una Nancy? Pues muy bien, ¿no? Sí Si a ella le gusta A ver ¿Qué quieres saber tú más de María? Vamos a preguntarle Que estáis esperándonos A ver Vamos a preguntarle Por ejemplo ¿Cuál es su rey mago favorito? Ya que estamos hablando Tanto sobre ello ¿No, María? ¿Cuál es tu rey mago favorito? Baltasar Baltasar ¿Tiene éxito Baltasar? ¿O no? Sí María ¿Quieres que juguemos ya? ¿Tienes ganas? Dime una letra y un número Muy bien Una casilla La que tú quieras Sí ¿Eh? Uno E uno A ver Calcula Tres por seis ¿Cuánto es? A ver, de matemáticas Vamos a contar bien Dieciocho Muy bien, dieciocho Nada fácil, ¿no? ¿O sí? ¿Te ha costado un poquito, María? No, ¿no? A ver ¿Cómo van esas notas? ¿Cómo van esos exámenes? ¿Van bien? ¿Todos aprobados, María? ¿Qué? ¿Van todos esos exámenes aprobados? Sí ¿Que los reyes ven todo? Pues muy bien Bueno, pues muchísimas gracias por llamar y a ver si te llevas a Bipo esta noche ¿Vale? Vale Muchísima suerte y muchas gracias, María, de nuevo por llamar Gracias Adiós Bueno, Cristian, pues muy bien Oye, ¿te gusta esto de venir a la tele? Sí ¿Sí? ¿Vas a querer repetir seguro, no? Sí ¿Sí? Bueno, pues ya sabes, se lo dije a tus amigos y eso Y ahora vas a poder chulear en el colegio de que has estado en la tele ¿Tú se lo has dicho a mucha gente, Natalia? Sí ¿Sí, no? ¿A todo el mundo? ¿Hasta los profesores te estarán viendo? Sí, se lo dije a mi maestra, a mi maestra de inglés y a mi maestro de religión y a mi maestro de educación física Bueno, pues entonces todos los maestros viendo estas noches a Natalia y a Cristian Pues muy bien, claro, es lo que tienen que hacer los bienes por la noche, ¿o no? Sí Claro ¿Tenemos otra llamada, Natalia? Hola, buenas noches Hola Yo creo que sea un maestro tuyo, pero a lo mejor eres un hijo, que también puede ser Hola ¿Cómo te llamas? Lucía Lucía Muy bien, Lucía ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, Lucía? Once Once años ¿Tu asignatura preferida? ¿Cuál es? ¿Tu asignatura favorita, Lucía? Eh, lengua Lengua A ver si tienes suerte, ¿no? Y le toca algo de lenguaje ¿Cuál rey favorito es el tuyo? ¿Cuál es tu rey mago favorito, Lucía? Melchor Melchor Sigue sin salir Gaspar, yo no sé qué pasa con Gaspar Yo no sé qué pasa Lucía, ¿quieres jugar ya? Sí A ver, pues dime una casilla Dime una letra y un número Muy bien A ver Es uno C uno A ver ¿Cómo se llaman los edificios que son muy altos? A ver Máscacielos Muy bien No ha costado nada de trabajo, Lucía Lo has hecho muy bien Ya sabes que estás dentro de nuestro concurso Y que puedes optar a llevarte el premio de esta noche ¿Sabes cuál es, no? Sí ¿Sí? ¿Te gusta el premio de esta noche? ¿Qué? ¿Te gusta el premio? Sí Bueno, pues a ver si te lo puedes llevar a casa y tenerlo estas navidades contigo, ¿vale? Muchísimas gracias por llamar, Lucía Adiós Mucha suerte Bueno, a ver, Natalia, antes de recibir nuestra siguiente llamada, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la Navidad? La comida ¿Qué es lo que más te gusta? La noche buena ¿La noche buena? ¿Por qué? ¿Tú qué haces la noche buena? ¿Con quién comes tú en noche buena? Con mi abuela, con mi tía ¿Con todo el mundo? Sí ¿Sí? ¿Y qué coméis vosotros? Cosa que no soléis comer a diario, ¿no? Y por eso te gusta más también, ¿no? Sí Claro, ya lo sabía yo Yo lo sabía que eso no falla Cristian, después te voy a preguntar a ti, ¿vale? Tenemos una llamada que nos está esperando Hola, buena noche, ¿cómo te llamas? Belén Rodríguezado Muy bien, alto y claro, ¿verdad, Cristian? Muy bien, Belén ¿Qué raíz mago te gusta más? Gaspar Gaspar Mira, pues muy bien, Gaspar sale esta noche, por fin A ver ¿Qué le vamos a preguntar a Belén? Por ejemplo, si tiene el catálogo ya en casa Visto y revisto y releído Para saber qué le va a pedir a los reyes este año, ¿no? ¿Lo tienes en casa ya así? Muy visto, muy visto, Belén Sí ¿Sí? ¿Qué le vas a pedir este año? Cuéntame Una bicicleta Una bicicleta Oye, ¿te gusta montar en bici, Cristian? Sí ¿Sí? ¿Tú tienes una bici como Belén va a tener este año? Sí Sí ¿Sí? Bueno, pues entonces genial A ver, ¿qué le vamos a preguntar más a Belén? ¿Qué quieres saber de ella? A ver, retírate un poco el micro ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, Belén? Ocho 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 años tienes Bueno, vamos a jugar, ¿no, Belén? ¿Te parece? Dime una casilla, una letra y un número A ver A dos A ver ¿Sabías decirme dos productos que sean, que se hagan de la leche? A ver El queso El queso Y a ver, te queda otro, el queso, y son dos Y el yogur Y el yogur, muy bien, ¿te gusta el queso y el yogur, Belén? Sí Pues esta noche te ha dado mucha suerte El comerlo y el saberlo, por supuesto Porque está dentro de nuestro concurso Y te puede llevar el premio de esta noche ¿Qué es lo que más te gusta, Bipo? O la máquina para dibujar onions Bipo 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 gana por excelencia Pues muy bien, Belén Muchísimas gracias por llamar, ¿vale? Y mucha suerte De nada Mucha suerte Adiós Bueno, tengo que decir Que Natalia se va a encargar De recibir la última llamada de la noche Así que, ya la tenemos, Natalia Es tu turno Vamos a ver si hablamos con una chica, un chico Y si se lleva el premio, ¿no? Sí Venga Hola, buenas noches ¿Hola? ¿Cómo te llamas? Muy buenas noches ¿Cómo te llamas? Hola ¿Cuál es tu nombre? Carmen María Carmen María ¿Y tus apellidos, Carmen María? Bastellano Rojo Muy bien ¿Qué te has pedido para los reyes? Un ordenador ¿Un ordenador? Oye, pues para eso, Carmen María, hay que estudiar muchísimo ¿Y algo más? Y... Y el colegio de los Neluco Oye, pues vamos Oye, lo que te estaba diciendo, Carmen María Estará sacando buenas notas, ¿no? Sí Sí, porque los reyes ven todo Y entonces si ven que saca malas notas, que no ayuda en casa Dirán, yo no le puedo traer estas cosas a estos niños, ¿no, Natalia? No Claro, pero sí, parece que va todo bien con Carmen María Sí Estupendo ¿Cuántos años tiene? 10 10 10 años tiene ¿Y eres de aquí, de Sanlúcar, Carmen María? Sí ¿Nos llamas desde Sanlúcar? Sí Sí A ver ¿Tienes ganas de jugar ya? Sí, seguro ¿A que sí, Carmen María? Sí Ya lo sabía yo, a ver Una letra y un número 4B A ver Muy bien, a ver ¿Cómo se llama el planeta solar en el que vivimos? No sé A ver La Tierra Muy bien Oye, que no has dudado nada Que muy bien, ¿no? Genial Estarás contenta, ¿no? Sí ¿Sí? Sabes que eres la última llamada de la noche Que has entrado, has llamado muchas veces a lo largo del día de hoy ¿Te ha costado mucho entrar? Sí ¿Sí? Pues fíjate Que al final has tenido suerte Y cierras contigo Cerramos las llamadas de esta noche Muchísimas gracias Ahora vamos a volver a repetir el premio de esta noche, ¿vale? Y a ver si te llevas el premio Carmen María, muchas gracias por llamar Hasta luego Bueno, pues como decía Vamos a repetir el premio de esta noche Como estáis viendo en pantalla Vipo, tu perro volador Muy suave y muy blandito Sticker dispenser de Brough Minion Que son sellos de caucho y madera Rotuladores Además, pues de ese surtido Príncipe navideño De la prestigiosa marca La Rondeña Un super premio Que sé que a todos os encanta Y que estáis deseando De que la mano inocente de esta noche Que yo no sé quién será Saque vuestro nombre Vamos a enseñar en pantalla Todos los papelitos Ahí los tenemos Que están todas las llamadas de hoy Vamos a ver ¿Quién va a mover la caja? Cristian, por ejemplo Que está a mi lado A ver, mete la manita Sin mirar Sin mirar Muévelo bien Y coge un papel A ver Ábrelo Y se lo damos a Natalia Que tiene el micrófono ¿Quién es el ganador? Rodríguez Sadoc A ver Lo repito Belén Rodríguez Sadoc Belén Enhorabuena Porque el premio de esta noche Como decía Vipo Los stickers dispensers De los Minions Y ese surtido Príncipe navideño De la Rondeña Es tuyo Ya sabes A lo largo de la semana Puedes venir cuando quieras A recogerlo con tu DNI Y nosotros pues Nos despedimos Una semana más No sin antes Recordaros Que en este puente Tenéis cita En juguetón Ya saben Tenemos una apertura Especial El lunes Todas nuestras tiendas Abren en horario normal En horario de tienda Y el domingo Y el martes Abrimos nuestra tienda De la calle Castelar En horario de mañana Así que ya saben Si les falta Algún catálogo Alguna carta O algo que escoger de allí Nuestras tiendas abren Para todos vosotros Nos despedimos Una semana más Muchísimas gracias A mis dos ayudantes De la noche Y bueno Nada más decirles Que nos despedimos Hasta la semana que viene Que pasen un buen fin de semana Todos los juguetes Que te imaginas Ya están en Casa Pastora Juguetón Todos los que anuncia la tele Y muchísimos más Y este año además Inauguramos Juguetón Futuré Lo último en tecnología Todo tipo de juguetes Teledirigidos Drones Helicópteros La guerra de las galaxias Ven a recoger Tu libro catálogo Es gratis Y en él se encuentra además La carta para los Reyes Magos En Casa Pastora Juguetón Puedes apartar Todos los juguetes Y así no te quedas Sin ellos Ah y algo muy importante Todos nuestros juguetes Tienen un descuento Que va Desde el 10 Al 70% Sácate gratis También nuestra tarjeta VIP Con ella tienes Todo el año Muchas ventajas En Sanlúcar Juguetón En calle Castelar Número 11 Y en carretera de Chipiona Polígono a las Palmeras Ah y en Santo Domingo 41 Juguetón Fiesta Juguetón Fiesta Juguetón Fiesta Juguetón Fiesta Juguetón Fiesta